Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo la mala por separarme de mi marido porque se negó a hacerse una vasectomía? Mi esposo, un hombre de 28 años de edad, a quien llamaré Jack, y yo, una mujer de 27 años de edad, hemos estado juntos durante cuatro años, tenemos dos niños pequeños y estoy embarazada nuevamente. He estado embarazada durante lo que parece ser la mayor parte de nuestra relación. Quedé embarazada a los cuatro meses de nuestra relación. Nos casamos un mes antes del primer cumpleaños de nuestra hija y terminamos teniendo un bebé de luna de miel. Después de que nació nuestro hijo, hablé con mi obstetra y me recetó anticonceptivos y los he estado tomando de manera militante. Mi hija ahora tiene tres años y mi hijo dos. Hace poco más de un mes descubrí que estoy embarazada nuevamente, a pesar de tomar mis anticonceptivos religiosamente. El aborto está prohibido en mi estado y el embarazo se descubrió demasiado avanzado como para intentar obtener uno fuera del estado. Aunque Jack y yo estábamos nerviosos, también nos encanta ser padres y decidimos que tener tres niños pequeños sería un desafío, pero tres era un buen número para nosotros. Luego fuimos a la primera ecografía y recibimos una noticia inesperada, eran gemelos. Las cosas han sido difíciles económicamente y, aunque estábamos estresados pero emocionados por tener un tercer hijo, no esperábamos un tercero y un cuarto. Más allá de las finanzas, soy la cuidadora principal y sé que tener gemelos será mucho, tres niños menores de cinco años ya es mucho, pero tener cuatro niños menores de cinco años será muy, muy difícil para mí. «Físicamente, estoy cansada de estar embarazada. He estado embarazada o amamantando la mayor parte de nuestra relación. Es agotador, se siente horrible y ya no reconozco mi cuerpo. Cuatro hijos son suficientes. No quiero más». Le dije a Jack que ya no quería quedarme embarazada, que ya había estado embarazada lo suficiente, que había estado experimentando con distintos tipos de anticonceptivos durante más de una década y que todavía no podía dejar de quedarme embarazada, que el aborto no era una opción válida en el lugar donde vivimos, que necesitábamos algo más permanente. Él estuvo de acuerdo y me sugirió un DIU, pero le dije que no, que si fallaba podría causar un embarazo ectópico que podría matarme, especialmente en el lugar donde vivimos. Ya me han fallado los dos métodos anticonceptivos varias veces y no voy a correr el riesgo, así que le sugerí una vasectomía. No estaba abierto a la idea e incluso se molestó porque se la sugerí y me dijo que debería hacerme una ligadura de trompas. Le dije que la ligadura de trompas es una cirugía mucho más complicada y que podría estar recuperándome durante semanas, durante las cuales no podría trabajar ni cuidar de nuestros cuatro hijos pequeños, pero que podía ponerse hielo en los testículos durante uno o dos días y listo. Me dijo que no quedarme embarazada era, en última instancia, mi responsabilidad, y lo remató diciendo, eso es lo que significa tu cuerpo, tu elección, tu cuerpo, así que tú eliges. Fue entonces cuando pasó de ser una discusión a una pelea en toda regla. Verás, cuando tenía 19 años tuve otro fracaso anticonceptivo con mi novio de entonces, a quien llamaré Tom. Tom. Yo quería abortar, Tom no porque se oponía. Le dije que iba a abortar porque era mi cuerpo y mi elección y Tom me dijo algunas cosas horribles, incluso me amenazó. Rompí con él y me hice el aborto. En respuesta, Tom terminó siguiéndome una noche y atacándome. No quiero entrar en detalles, pero fue horrible y terminó yendo a prisión por una serie de cargos relacionados con el ataque. No solo tengo varias cicatrices y algunos efectos físicos duraderos, sino que también tengo trastorno de estrés postraumático. Jack conoce mi historia y mi diagnóstico y lo ha sabido desde el principio. Tengo una cicatriz facial bastante prominente, así que fui sincera al respecto desde el principio de nuestra relación. Jack siempre se presentó como muy proelección, así que me sorprendió que dijera eso. Me emocioné mucho y comencé a llorar y gritar, y se convirtió en una pelea en toda regla. Al final le dije que el control de la natalidad es una calle de doble sentido y que hasta ahora yo había sido la única que lo manejaba y él dijo, y ahora tenemos dos hijos y dos más en camino, gran trabajo. Le dije que sonaba como Tom y se enojó muchísimo, básicamente dijo cómo te atreves a compararme con él, y tal vez él quiera tener hijos algún día con alguien que no lo compare con su exnovio delincuente. Estaba atónita y horrorizada. Dije, bueno, entonces no perdamos más tiempo, luego hice las maletas, tomé a los niños y nos fuimos a casa de mis padres. Ha pasado aproximadamente una semana desde la pelea. He hablado con Jack varias veces y desde entonces se ha disculpado, ha dicho que se había excedido y que hablaba desde un lugar de ansiedad después de enterarse de lo de los gemelos, pero también que yo había dicho cosas que estaban fuera de lugar y que estaba mal que insistiera en que se sometiera a un procedimiento médico. Dijo que podía seguir adelante con las cosas que dije, que quería ver a sus hijos y volver a ser una familia. Le dije que no, que no quería seguir adelante con las cosas que me dijo. No puedo superarlo y creo que necesitamos un tiempo separados. Jack estaba molesto por esto y mientras hablábamos mencioné la posibilidad de obtener un acuerdo de separación para administrar la custodia y las finanzas, mientras resolvíamos las cosas. No le gustó esta sugerencia, dijo que no necesitábamos llevar esto a los tribunales. No le he contado a mucha gente sobre lo que está sucediendo, excepto a mi familia y a un par de amigos cercanos. Mi hermana y mi mejor amiga piensan que debería deshacerme de todo el hombre, pero mi hermano, que es el único que está casado y tiene hijos, piensa que estoy siendo extrema, por lo que se resume en una pelea entre dos personas asustadas que dijeron cosas desagradables. Mi madre está tratando de apoyarme, pero de vez en cuando me recuerda que no quiero ser madre soltera de cuatro hijos y me dice que no deje que mi trastorno de estrés postraumático guíe mis decisiones, mientras que mi padre no es de ninguna ayuda. Cree que las bromas son útiles, como llamarme pomo de la puerta porque no puedo dejar de quedarme embarazada, decirme que deje que se enfríe el horno, cosas realmente divertidas. No sé qué hacer. Mis hijos están felices de estar en la casa de la abuela y el abuelo, pero extrañan a su papá, estoy embarazada de cuatro meses y ya me siento muy incómoda, desearía poder volver a ser una pequeña familia feliz, pero estoy tan obsesionada con las cosas que dijo en esa pelea. ¿Estoy destruyendo a mi familia por una mala noche? ¿Estoy siendo irrazonable al pedirle a mi esposo que se haga una vasectomía? Edición 1. He notado que muchas personas recomiendan condones. Me he quedado embarazada con condones dos veces. Nuestro segundo hijo y mi primer embarazo fueron concebidos usando condones correctamente, ajuste correcto, colocación correcta, uso único, no vencido, sin roturas, etc. No confío lo suficiente en los condones como para no fallar una tercera vez. Sé que la tasa de falla supuestamente es pequeña, pero personalmente no es lo suficientemente pequeña para mí. Edición 2. Lo siento, no esperaba tantos comentarios tan rápido y no puedo seguirles el ritmo. Con el primer embarazo me refiero al embarazo con Tom. Con ya cusé el parche cuando quedé embarazada de nuestra hija, condones con nuestro hijo y la píldora con los gemelos. Hasta ahora nunca sospeché que Jack haya manipulado nuestro método anticonceptivo y siempre supuse que soy muy fértil. Reconozco los comentarios y solo quiero que la gente sepa que estoy viendo la sugerencia. No lo descarto, pero pensar en ello me resulta profundamente perturbador y me ha provocado mucha ansiedad. Solo quería dejar en claro que, si la sugerencia se basa únicamente en los condones, los embarazos con condón fueron con dos parejas diferentes. Si bien sé que siempre usé condones correctamente con Tom, creo que Tom podría haber sido totalmente capaz de sabotear los condones. Actualización 1. No esperaba tantos comentarios y, literalmente, no pude leerlos todos. Parecía que la mayoría de la gente decía que yo no estaba dispuesta a hacerlo, pero recibí muchos comentarios de «yo soy la mala» que me decían que estaba tratando de obligarlo a hacerse un procedimiento médico y que yo me hiciera uno en su lugar. Además de haber abordado ya mis razones por las que hice mi solicitud en la publicación original, que quiero que leas con la energía real de «según mi último correo electrónico», de ninguna manera lo estoy «obligando» a someterse a un procedimiento médico, pero estoy diciendo que no quiero estar con una pareja que no esté dispuesta a someterse a una operación. Es una cuestión de compatibilidad. La cantidad de hijos que deseas tener, los métodos anticonceptivos que estás dispuesta a utilizar, esos son problemas de compatibilidad y una razón por la que las relaciones terminan todo el tiempo. Si él no quiere esterilizarse, está bien, pero eso significa que ya no somos compatibles, ya que significa que él quiere más hijos y yo no. Más allá de eso, hubo algunos comentarios de «yo soy la mala» y algunos mensajes directos que fueron somplemente desagradables, llamándome asesina y diciendo que mi cuerpo es un cementerio. Lamentablemente, esperaba ese tipo de comentarios, porque sé que hay muchos tomen el mundo. Primero, quería abordar un par de cosas que seguían surgiendo, porque la última publicación se convirtió en miles de comentarios que decían sobre cinco cosas diferentes, así que para evitar que mi bandeja de entrada se convirtiera en otra cámara de eco. De todos modos, vas a tener una cesárea al 100%, así que esté una ligadura de trompas mientras das a luz. No, de todos modos no voy a tener una cesárea al 100%. Los gemelos no son una cesárea automática. Con mi historial de nacimientos, no hay razón para suponer que una cesárea esté en mi futuro. Mi obstetra está de acuerdo y ha analizado la posibilidad como deben hacerlo los médicos, pero también dijo que, en base a mis dos experiencias de parto anteriores, soy una candidata perfecta para el parto vaginal. Tampoco me voy a andar con rodeos, las ligaduras de trompas son menos efectivas que las vasectomías y tienen una probabilidad mucho mayor de tener un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico puede matarme. De hecho, conocí un caso de un embarazo ectópico de una mujer que es una compañera fértil que tuvo un embarazo ectópico después de una ligadura de trompas. Rechazo las opciones de control de la natalidad que, si fallan, probablemente me llevarían a la muerte. No quiero volver a estar embarazada, pero tampoco quiero morir y dejar a mis hijos sin madre, y de ninguna manera nadie debería asumir que viajar a otro estado para obtener un aborto de emergencia seguirá siendo una opción en el futuro. Vivimos en tiempos aterradores y Gilead es una posibilidad real. Los comentarios parecían tener la sensación de que la gente piensa que las ligaduras son mágicamente más efectivas que las vasectomías, y que las vasectomías son más un susurro de esterilidad que un método de esterilización real, así que para aquellos que están en la parte de atrás, las vasectomías son más efectivas que las ligaduras de trompas, punto. Así que realmente necesito que todos ustedes se callen al respecto. Vayan a otro estado y obtengan un aborto de todos modos. Aprecio profundamente las ofertas personales de ayuda que recibí en mensajes directos, pero no. Estoy en mi segundo trimestre, que sé que todavía es legal en algunos lugares, sin embargo, estoy en un punto en mi embarazo en el que personalmente, como individuo, no me siento cómoda obteniendo un aborto, considerando que estaría incluso más avanzada para cuando pudiera viajar, lo que no es solo una cuestión financiera, sino también logística. Ahora tengo 16 semanas de embarazo, estos bebés ya no son solo grupos de células para mí, y no voy a extenderme en eso porque no está en debate. ¿Por qué no la adopción? Con amor y respeto a todos los que han pasado por la adopción en todos sus aspectos, la adopción no es para mí en absoluto. Este es un proceso de pensamiento por el que ya pasé hace ocho años, y ahora que soy madre y no una adolescente asustada sé que es aún menos para mí. Personalmente no podría seguir adelante y salir del otro lado intacta. ¿Pasar por un embarazo completo, tener a mis bebés y luego estar separada de ellos me destrozaría? ¿Dejarlo y darle la custodia total de los gemelos? No. ¿Por qué pasar por un embarazo completo, tener a mis bebés y luego estar separada de ellos me destrozaría? ¿Somplemente tengan un matrimonio sin sexo? No. Me encanta acostarme con mi marido, obviamente. No quiero estar en un matrimonio sin sexo y cualquiera que haya ido a una escuela secundaria de solo abstinencia sabe que la abstinencia no es el camino. Hubo muchos comentarios asumiendo que estaría perfectamente bien negándole el sexo a mi esposo y teniendo un dormitorio muerto, y no lo haría. Tengo un impulso sexual. Voy a querer acostarme con mi marido. Querer tener sexo con tu cónyuge es normal. ¿Qué harías con el control de la natalidad si te divorciaras y salieras con alguien en el futuro? No estoy pensando en salir con nadie más ahora mismo, porque estoy pensando más en salvar mi matrimonio actual en lugar de una relación imaginaria. Y si teóricamente lo hiciera, probablemente buscaría una pareja que se haya operado o que esté lista para hacerlo, para ser honesta o una mujer. Soy bisexual, así que hay muchas posibilidades de que mi futura pareja no tenga las partes adecuadas para dejarme embarazada de todos modos. Jack está saboteando tu control de la natalidad. Aclaré mis métodos en la publicación original, según mi último correo electrónico, pero quería abordar esto porque surgió mucho. No tengo motivos para creer que Jack saboteó mi control de la natalidad. Varias otras Mertels fértiles aparecieron y mencionaron que ellas o sus familiares tuvieron embarazos repetidos a pesar de los métodos anticonceptivos, incluidas las ligaduras de trompas. Acusar a mi marido de coerción reproductiva sin ningún motivo más allá de que sigo quedándome embarazada es un gran salto y una acusación de peso. No soy la única Mertel fértil, hay una razón por la que existe un término completo para eso. Su marido es un narcisista, un abusador, un psicópata y no cuida a los niños. Mi marido y yo históricamente hemos tenido una relación muy sana y amorosa fuera de esta pelea. De hecho, esta es la primera vez que realmente hemos tenido una pelea, solo hemos tenido pequeñas discusiones que hemos podido hablar. Él es un padre activo, la razón por la que yo me encargo de la mayor parte del cuidado de los niños se debe a las circunstancias entre las licencias de maternidad, nuestros horarios de trabajo y el hecho de que amamanté a mis bebés. Alguien también supuso que yo soy el sostén de la familia, lo que no es del todo cierto. Jack gana más que yo, pero no tenemos diferencias profundamente significativas en nuestros ingresos. Cuando está en casa, hace su parte justa de limpieza y cocina, podría decirse que más que yo a veces, y de crianza. Dicho esto, las cosas que dijo en el calor del momento fueron profundamente preocupantes y las estamos abordando juntos. Así que para llegar al meollo de la cuestión, desde la última vez que escribí, Jack y yo nos hemos sentado juntos y hemos tenido una verdadera charla. No voy a entrar en detalles, pero básicamente se redujo a esto, es la vasectomía, pero es más que la vasectomía. Estuvo mal que yo lo comparara con Tom, pero fue aún más incorrecto que el usar a mi trauma en mi contra de una manera muy maliciosa. La forma en que utilizó intencionalmente el mismo lenguaje que mi abusador en un esfuerzo por lastimarme no fue aceptable, y dañó la confianza entre nosotros. Él estuvo de acuerdo en que no era aceptable y dijo que después de lo sucedido estaba horrorizado y avergonzado por sus propias palabras, y que, como explicación y no como excusa, en cierto modo se quebró bajo el estrés. Ah, y lo que dijo sobre su próxima esposa no fue una indicación de que no estuviera comprometido conmigo, sino que fue porque se sintió herido y quería lastimarme a mí. Se ha disculpado numerosas veces y parece sentirse genuinamente mal por ello. En cuanto a la separación, todavía sigo adelante con ella. Necesito espacio y tiempo, y necesito aprovechar eso antes de que lleguen los bebés. Todavía me quedo con mis padres, quienes, para que conste, no están hartos de mí ni de los niños. Somos una familia muy unida, me mudé cuando me fui a vivir con Jack y mi hermana se fue hace un año, así que ya no tienen hijos, y a mi madre no le gusta que vivamos, demasiado lejos, a una hora, de distancia. Lo que me he dado cuenta con el tiempo y el espacio es lo profundamente desencadenante que fue, de una manera que no puedo explicar a quienes no sufren trastorno de estrés postraumático por violencia doméstica, los que lo saben lo sabrán. Me ha perturbado profundamente y me está costando mucho superarlo, por así decirlo. Ahora tengo mucho miedo de mi marido que nunca antes había tenido y me va a costar mucho recuperar esa confianza y esa sensación de seguridad. No puedo tomar una decisión mientras esté en este espacio y estoy abordando esto con mi terapeuta personal. En general, le dije que si quería seguir casado conmigo necesitaba dos cosas de él, terapia de pareja y una vasectomía, e incluso así no puedo garantizarle nada. Él lo entiende, pero no sé qué pasará con la vasectomía ahora mismo. Nos centramos más en hablar de la lucha, pero él es muy consciente de que ahora es un factor decisivo. Y tenemos una cita con un consejero matrimonial programada para la semana que viene. Espero que el consejero aclare la situación y, mientras tanto, durante los próximos meses me centraré en darles muchos abrazos a mis hijos y en prepararme para la llegada de dos nuevos bebés a mi mundo, con Osin Jack. Información adicional de OOP sobre sus relaciones He pasado por un juicio para condenar a mi exnovio por intentar matarme a causa de un aborto en una zona profundamente roja y profundamente religiosa. Definitivamente he oído cosas peores y, por lo general, tengo la piel bastante gruesa. Dicho esto, estoy embarazada y estoy bastante emotiva, así que no es la mejor experiencia. Dicho esto, aprecio los comentarios sensatos cuando los veo a través del mar de comentarios que dicen lo mismo una y otra vez. No leo muchos de ellos y lo que puedo ver en la notificación de comentarios comienza con algo desagradable, así que mucho de eso es solo ruido blanco en la bandeja de entrada. Mis favoritos son los que comienzan con, ¿No voy a leer eso, pero? Y simplemente pienso lo mismo. ¿No quieres leer mi publicación, pero esperas que lea tu comentario que se hizo sin siquiera leer la situación? No. Y hay mucha gente que confunde darle a alguien una elección difícil con obligar a alguien a someterse a un procedimiento médico y eso hace que buscar los comentarios realmente útiles sea más agotador. Sin embargo, gracias, aprecio mucho tu amabilidad. Lo siento, he recibido tantas tonterías del mismo tipo que supongo que necesitaba un poco de desahogo. OOP sobre querer que su esposo tome una decisión y esté en la misma página. Quiero ser honesta con él sobre donde estoy emocionalmente porque quiero que tome una decisión informada. Si bien la vasectomía es un factor decisivo, en realidad es mi preocupación secundaria. Mi principal preocupación es la forma en que actuó durante la pelea y su intención de explotar mi trauma porque estaba enojado y asustado. Creo que decirle, vete de aquí, me voy a quedar conmigo, y luego decidir irme de todos modos porque hay problemas más profundos y o ya no me siento segura sería cruel. Él merece tener el panorama completo antes de tomar una decisión, ¿no? Si no quiere la vasectomía, es su elección. No es lo que yo quiero, pero es lo que es. Si él quiere dejarlo con cuatro hijos, entonces es lo que es y si secretamente quiere ser el próximo Nick Cannon, entonces es lo que es, él debería ser libre de hacerlo. Esa es parte de la razón por la que no sé dónde está él en cuanto a la vasectomía en este momento y realmente no lo discutimos mucho cuando hablamos, me estoy enfocando en discutir el tema más importante para mí, que es la confianza y la seguridad dentro de la relación. La única forma de que él tome una decisión informada sobre si se hace o no la vasectomía es que tenga toda la información sobre la situación. Si eso hace que quiera menos la vasectomía, entonces es lo que es. No se trata de hacer que él quiera hacerse la vasectomía. Se trata de estar en la misma página. Actualización 2 No he querido actualizar porque sé que muchas personas se sintieron de muchas maneras diferentes sobre las publicaciones originales. He estado recibiendo comentarios constantemente desde la última vez que publiqué, así que pensé que valía la pena actualizar, porque han sucedido muchas cosas. Desde la última vez que publiqué, seguimos adelante con la separación y mantuvimos la custodia 50-50, aunque solo compartimos esto con las personas más cercanas a nosotros. También comenzamos a ir a terapia de pareja semanalmente y, en resumen, ambos teníamos muchas cosas que resolver. Y ambos pusimos mucho esfuerzo. No voy a compartir cuál fue su razonamiento para su aversión a la vasectomía, pero sí lo compartió conmigo y tenía algunas creencias sobre la masculinidad que tuvo que deconstruir. Trabajamos mucho en el núcleo del problema, que fue su uso de mi trauma como arma en una pelea. Ese siempre fue el problema más grande, mucho más que la vasectomía. Trabajamos mucho en eso, ya que abrió las puertas a muchas cosas más profundas con los dos. Nos ceñimos al tiempo de separación acordado, ya que ambos queríamos resolver esto de una manera u otra antes de que nacieran los gemelos. Si bien trabajamos con nuestro terapeuta, no hablamos de la vasectomía durante este tiempo fuera de las discusiones estructuradas en la terapia, y nuestro terapeuta creía que, con nuestra situación, era mejor que la decisión de Jack de cortarse o no fuera un tema de discusión para que pudiéramos centrarnos en los problemas reales más profundos en cuestión. Ayudó a centrar las discusiones para que fueran más productivas, pero significó que yo no lo supe. Ha habido mucha introspección, muchas conversaciones de aceptación de Jesús entre Jack y yo. Hubo cosas que dijo en terapia y en conversaciones que me llevaron a creer que está profundamente arrepentido de sus palabras, entiende la gravedad de las mismas y está haciendo el trabajo para no volver a hacerlo nunca más. Nunca ha dicho nada que reforzara esas ideas o implicara que realmente creía lo que dijo. He estado abierta a sus palabras y las he escuchado, aunque también he sido consciente de que podrían ser palabrerías. La separación acordada llegó a su fin, tuvimos nuestra última cita de terapia dentro del periodo de separación recientemente, y han sucedido algunas cosas durante este tiempo con nuestras familias que han proporcionado muchas complicaciones y algo de claridad. Jack se hizo la vasectomía. Se puso hielo en los testículos durante un día y estuvo bien. No, no lo obligué, fue su propia decisión. Y no, no terminé la separación inmediatamente después de que lo hizo, y sí, él sabía que ese era el caso cuando lo hizo. Aún así hicimos el trabajo. No está castrado, no está emasculado, es el mismo hombre que era antes de disparar balas de fogueo, y no desarrolló ningún trastorno raro a causa de eso. En realidad, se operó poco después de que comenzáramos la terapia y no me lo pudo decir debido a la moratoria sobre las conversaciones sobre la vasectomía. No se operó para tener acceso sexual a mí, no lo hizo, y de todos modos sigo embarazada, no se operó para salvar el matrimonio y aún así hicimos el trabajo y lo estamos haciendo. Vamos a continuar con la terapia juntos y estamos en proceso de reunificación. Así que todavía estamos juntos, mi esposo se operó, pero ahora tenemos que tomar algunas decisiones realmente difíciles sobre la viabilidad de vivir en este estado y criar a nuestros hijos aquí. Después de la reunificación, nuestro próximo gran obstáculo que debemos superar es qué hacer con respecto a vivir aquí. Esto es algo de lo que Jack y yo hemos estado hablando de pasada durante un par de años y nuevamente recientemente. No es algo que le haya sorprendido, no es información nueva, es una conversación que llevamos manteniendo desde hace años y que está llegando a su punto álgido ahora, ya que la mayor parte de las razones por las que nos hemos quedado ha sido para estar cerca de mi familia, su familia está más dispersa y menos unida. Tanto mi hermana como mi hermano y su esposa han pasado recientemente por cosas que les han hecho no sentirse seguros aquí y mi hermana y su marido han estado en una situación muy complicada. Al menos ya ha decidido mudarse después de lo que le ha pasado y de cómo las leyes aquí hicieron que todo fuera mucho más traumático para ella. Tenemos una hija y en los próximos meses podemos tener hasta tres hijas. ¿Cómo podemos justificar criarlas aquí, sabiendo cómo las trataría el estado? Así que ahí estamos. Seguimos juntos, seguimos trabajando activamente en nuestra relación y yendo a terapia, de pareja e individual para ambos, él se hizo la vasectomía y está muy bien. Nuestro próximo obstáculo es decidir si queremos seguir viviendo en el estado que ha demostrado ser peligrosamente hostil. No sé qué más decir, eso es todo por ahora. Sé que el problema inicial se ha resuelto en general, pero ahora de alguna manera todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro, pero supongo que así es la vida. De todos modos, eso es todo, amigos. No eres la mala. Pero tu marido sí lo es. Tu cuerpo ya ha pasado por mucho. Una ligadura de trompas es una cirugía seria y tienes razón en que estarás fuera de servicio durante un tiempo mientras te recuperas. Si él está más preocupado por una futura esposa imaginaria que por ti, no creo que haya muchas esperanzas para este matrimonio. Tenemos cuatro amigos cercanos que se hicieron vasectomías. Ninguno de ellos se quejó de eso como tu marido cobarde. De hecho, organizamos divertidas fiestas con temática de vasectomía para ellos. En caso de que termine haciéndose una vasectomía, asegúrate de asistir a las citas de seguimiento. Uno de los cuatro fabulosos vasectomías nos siguió adelante y terminó con un bebé post-vasectomía. Gracias. Siento que esto es mucho de lo que ha sido tan perturbador. Es que él está pensando en una futura esposa imaginaria cuando yo estoy aquí, su esposa real, la madre de sus hijos. Es como si ya estuviera imaginando un futuro sin mí. Es realmente alentador ver que, en medio de una situación desafiante, usted y su esposo han encontrado una manera de abordar sus problemas de manera colaborativa. Es fundamental recordar que la curación es un proceso y nunca es lineal. Su determinación de priorizar la seguridad y el bienestar de su familia ofrece mucha esperanza. Muchas personas pueden encontrarse atrapadas en un ciclo de culpa y frustración, pero ambos han elegido avanzar hacia una solución. Les deseo todo lo mejor para encontrar un nuevo hogar donde su familia pueda prosperar y continuar esta trayectoria positiva. Sigan concentrándose en la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Estos son ingredientes clave para una asociación sólida y resistente. Felicitaciones a ambos por hacer el trabajo duro. Incluso si no lo logran, ambos sabrán que hicieron su mejor esfuerzo. Ah. Y busquen empleos en Minnesota, los respaldamos. Minnesota está en la lista de mi hermana. Si Jack está de acuerdo, me gustaría seguirla a donde sea que vaya para que tengamos a la familia cerca y espero que mi hermano esté de acuerdo en hacer lo mismo. Espero que nuestros débiles cuerpos sureños puedan sobrevivir los inviernos. No eres la mala. Es bueno saber que ambos están progresando y trabajando en su relación y es completamente válido considerar mudarse si es lo mejor para su familia. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!